¡No! ¿Qué? ¡Eres muy guapo, ¿sabes? ¡Gráfica, gráfica! Pues ahora, yo, Nido, ya te diré ahí dentro. Tú, me presentas bien y ahora cuando salga te gritáis todo. ¡Guato, guato! ¿Qué? ¿Otra vez te vas a meter en la caja? ¡Claro, claro! ¡Sí, claro! ¿Y dos veces? Ven, ¿ahora tenéis el saludir todas y todos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Bueno, Nido, ya hay que explicar también los tecueros de la vida. Muy bien, Penedo, pues muchas gracias. ¡Verte, que te quiero oferte! ¡Zubi, hazma! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Ay, qué clase tan buena! ¡Qué bien! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! Os voy a explicar este pueblo de color verde. ¡Hola, Penedo! Hay una pregunta ahí con la mano levantada. A ver. ¿Quién es el canel de la biblioteca en mi chiquita? ¡Ah! ¡Se ha dado cuenta! Es que esta es mi biblioteca favorita. La biblioteca pública del Estado y Biblioteca Provincial de Málaga. Y tengo mi carné. Aquí pone mi nombre, León. Bueno, es que yo en realidad me llamo León. Pero me gusta más que me diga Leo, porque me gusta mucho Leo. Y este es mi carné. ¿Vosotros tenéis carné? Sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Nada, 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 nada. Y ni en sueño, no quiero estar en realidad. y te adoran 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 que no quieren que le vaya bueno Leo, pero es que que van a hacer un taller, que hemos preparado una cosa muy chula que van a pintar para pintar no, pero es que yo no me quiero ir que no me quiero ir a mí y te adoran y te adoran